Y en este ciclo de charlas entre semanas de Tiempo de Seguros venimos analizando fenómenos, casos, hechos de la naturaleza que han afectado distintas localidades de nuestro país, siempre contando con la palabra de colegas productores, asesores de seguros, bueno, esta semana no podía faltar, tuvimos días atrás un importante terremoto, el más grave de más de 40 años en la provincia de San Juan, por eso estamos comunicados con Virginia Ilianes y Carlos Castro, ambos colegas productores, agradeciéndoles que estén ahí, les pido a cada uno, primero Virginia, contanos acerca de vos y desde cuándo sos productora. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto, Virginia Ilianes, yo soy productora acá en San Juan desde 2016, y es integro en la delegación de San Juan, que es a Pascullo, y bueno, estoy como titular suplente. Bien, ¿en tu caso, Carlos? Bueno, sí, yo también soy, mi nombre es Carlos Castro, ¿no es cierto? Soy productor desde el 2013, ¿no es cierto?, en la provincia de San Juan, también, bueno, desde hace dos años integro la Comisión Directiva de APA, también como vocal titular, y bueno, también estamos un poco todavía conterminados con el tema justamente de la situación que nos tocó vivir, donde, bueno, creo ya tener algo de experiencia, porque me tocó vivir el del 77 un poco, pero, bueno, sin duda alguna que esto nunca sirve como un argumento del hecho de tener experiencia, ¿no es cierto? Sigo con Virginia, contanos, en tu caso, cuál fue la experiencia, cómo te encontró este caso o este terremoto, y si ya tenés algún conocimiento de algún daño que haya afectado a un conocido o algún cliente. Bueno, estábamos terminando de cenar, estábamos de cumpleaños en casa, era el cumpleaños de mi esposo, así que poca gente, porque después de invitada éramos nada más que diez personas, pero bueno, estábamos en el patio, y de repente empezó a temblar, pero una situación normal, como siempre pasa, no nos asustamos para nada, y de repente empezamos a notar un movimiento más brusco, y bueno, nada, a quedar sentados, porque estábamos afuera, así que bueno, nos quedamos sentados, tranquilos, se cortó la luz, bueno, nos puso un poco nerviosa la situación, porque bueno, ver la casa desde el patio, cómo se movía, fue una situación rara, pero bueno, gracias a Dios, normal, pocas cosas, en casa se rompieron poquitas cosas, un cuadro, una lámpara, fue muy poco, y con respecto a daños, o sea, de conocido, gente por ahí que tiene negocios, que se le cayeron cosas de las estanterías, pero más que eso, no, digamos, o sea, casas y cosas, nadie me comentó nada que se haya sufrido grandes pérdidas. Carlos, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso también, algo parecido así a Virginia, ya habíamos terminado de cenar, y bueno, un poco por el calor que ya se sentía en el lugar, bueno, estaba sentado en la cochera, ¿no es cierto?, un poco así con la puerta abierta, todos estábamos conversando, bueno, y en eso empezamos a percibir el temblor, que en principio no le dábamos mucha piola, como decimos acá, ¿no es cierto?, fue bastante común ya, y bueno, pero al ver que no paraba, y que cada vez por ahí se hacía un poco más intenso, bueno, un poco como que ya tomamos los recaudos que se practican acá, que es por ahí buscar un lugar seguro, ponerte debajo de la puerta y eso, y bueno, y abrimos el portón de la calle, que estábamos todos ahí, y bueno, y por suerte estaba toda la familia, así que en ese sentido un poco más de tranquilidad, porque por ahí entra desesperación cuando no tenés a alguien cercano al lado tuyo, que te querés comunicar de forma inmediata, así que bueno, por suerte no pasó nada tampoco, no sufrimos ninguna consecuencia, y bueno, y de la gente conocida tampoco, como te digo, creo que en eso, gracias a Dios, la provincia ha mejorado mucho esa situación, ¿no es cierto?, bueno, y más que nada por ahí, bueno, los comercios, como decía Virginia, los supermercados, esos tipos de negocios que son los que han sufrido por ahí la caída de la estantería, y creo que es el daño que más mayor ha sufrido, por lo menos lo que es lo comercial, ¿no es cierto? Vos me contabas en la charla previa que justamente tenés una oficina en la localidad de Posito, que fue quizás una de las localidades más cercanas al epicentro, pero que no hubo daños de gravedad salvo en viviendas precarias o construcciones muy antiguas como de adobe. Claro, sí, sí, ahí en la zona justamente, un poco, será unos 4 o 5 kilómetros de donde yo tengo la oficina, que es en calle 11, esto ha sido alrededor de la calle 14, más hacia el sur, más para el lado de Mendoza, donde creo que se ha manifestado un poco más el tema de los daños, ¿no es cierto?, y la caída de algunas casas justamente, pero más que nada así, como decíamos recién, de adobe, de casas precarias, ¿no es cierto?, son demasiado afectuos, y sobre la ruta 40, bueno, el daño de la grieta y eso, que es una calle paralela a la ruta. Virginia, es muy reciente, estamos hablando a 48 horas, y además por la magnitud, pero en otros hechos de menor magnitud encuentran que hay como un mayor nivel de consulta, hay gente que por ahí se interesa por saber, yo tengo una póliza en mi hogar, pero quiero saber qué pasa en caso de terremoto, o gente que no lo tiene, y se interesa quizás por averiguar, por cobertura después de un hecho. Mira, todavía es muy reciente, o sea, cuando, para un caso así de esta gravedad, todavía no han habido muchas consultas, hablando con colegas, todo, acerca de este tema, no han habido muchas consultas, a ver, en menores casos, cuando han habido sismos, tampoco, sí, acá se preocupan mucho por el tema de un combinado familiar, digamos, por robo, por otras circunstancias, pero no tanto para el tema de terremotos. Veremos qué sale a partir de esto. Carlos, ¿y qué pasa a nivel de medios? Y quiero saber si, de golpe, los medios recurren a la asociación, o la delegación, o a los productores, como para interiorizarse, y también informarle a la gente qué ocurre ante un hecho de esta naturaleza, y hacerlo consultando a los productores. Bueno, por lo menos a mí, puedo hablar por mí, no te contacta nada, y en realidad, más que nada, está abocada la información un poco a tratar de mostrar los daños, las consecuencias de lo que sucedió, y enfocada casi toda la información en el Ministerio de Desarrollo de la provincia, de infraestructura, ¿no es cierto?, para ver cómo se soluciona y cómo se da contención un poco a los damnificados. Pero, así, una pregunta puntual, directamente a los productores, donde por ahí también ayudaría un poco a facilitar la posibilidad de crear un poco más de conciencia, ¿no es cierto?, más allá de que acá en San Juan, el IMPRE, constantemente, los organismos estatales hacen ensayos, ¿no es cierto?, en caso de estesismo, tanto en las escuelas, y eso, hay un protocolo, ¿no es cierto?, en caso de ese tipo de movimientos sísmicos, pero, no, a nosotros no nos contacta nadie, por lo menos a mí no me contactó nadie, ¿no es cierto?, no he visto que lo hagan. Claramente, lo que me preguntaban, es notorio que el tema de la construcción antisísmica, al menos para eventos, digamos, que no superen en mucho esta magnitud, está funcionando bien en la provincia. Sí, así es, al igual que no ha habido ningún caso de incendio, no se ha reportado ningún caso de incendio, los bomberos han llamado a los bomberos para que los ayuden, porque se les cayó el techo, o se les cayó una pared, pero en ningún caso se reportó ningún incendio. Virginia, te preguntaba en la previa, contanos, ¿desde hace cuánto existe la delegación San Juan?, porque cuando nosotros conocimos allá hace bastante tiempo, más de 10 años, uno decía Pascullo, pero solamente estaba presente en Mendoza. La delegación acá en San Juan está desde el 10 del marzo del 2015. Bien, y Carlos, ¿cuál ha sido el desarrollo que ha tenido esta delegación? Algo habíamos charlado también aproximadamente, la provincia tiene unos 700, 800 productores, creo, matriculados. Sí, sí, aproximadamente, no lo sé con exactitud, pero bueno, sí, afiliado alrededor de los 200, como decíamos al principio, y bueno, la idea es siempre convocar a todos los productores que se unan a la asociación, ¿no es cierto?, donde sin duda alguna que toma más fuerza nuestra actividad de esa manera, y tener un poco más de presencia, bueno, es una formación todavía un poco joven de parte de nuestra, tenemos todo el apoyo de María Rosa siempre, de Mendoza, que ellos son los que poco han marcado, nos van marcando el camino en todo esto, ¿no es cierto?, y sin duda alguna que, bueno, nos siguen faltando algunas cosas más para poder crear, pero también es importante tener la participación de nuestros colegas, que a veces no todos están dispuestos por ahí a colaborar, ¿no es cierto?, eso creo que también es importante a la hora de crear una delegación y tener mucho más afiliado, ¿no es cierto? ¿Y qué aspectos venían trabajando en cuanto a esto, a buscar la participación y la captación como asociados de los colegas, sobre todo en un año tan particular donde, por ejemplo, no hubo cursos presenciales, que quizás es uno de los métodos de entrar en contacto con los productores de la provincia? Virginia. Sí, la verdad que fue difícil, pero bueno, lo mismo se estuvo trabajando muchísimo mediante Zoom, se estuvo trabajando también, hubo, para el Día de la Mujer, se hizo un evento muy importante con una capacitación hacia las mujeres para el desarrollo de la mujer, sí, con un coaching, se estuvo trabajando, fue un año difícil, pero no desperdiciado, así que hubo muchas cosas que fueron importantes para los productores. Y entonces, por último, Carlos, ahora te pregunto a vos, bueno, ¿cómo se trabaja este 2021, quizás con algunas perspectivas de reactivación, de que de a poco se pueda volver a una cierta normalidad? La idea es esta, ¿no? Digo, de acercar y de que los colegas se unan, se asocien a la asociación. Sí, bueno. O sea, te puedo agregar ahí también de lo que decía Virginia. Bueno, sí, en realidad se hicieron muchas cosas, si bien no hubieron cursos, pero se hicieron muchas capacitaciones en acuerdo con las compañías donde se trataron distintos temas, ¿no es cierto?, relacionados a los ramos, de cotización, de explotación de algunos de los otros riegos que normalmente por ahí el productor no los conoce o le falta capacitación. O sea, creo que eso también ha sido importante de parte de la comisión de APACU, ¿no es cierto? Y bueno, y como perspectiva en cuanto a lo económico, bueno, creo que es lo que estamos esperando todos, salir un poco de esta necesidad de la pandemia y poder volver un poco a la normalidad, que es el deseo de todos y bueno, en realidad yo también uno un poco ha perdido el contacto con, no te digo con los clientes porque un poco en forma virtual o por mensaje tenemos, pero bueno, con los colegas hay con mucho de ellos que la verdad que hace un montón que no los veo, las compañías han estado cerradas hasta hace un mes más o menos aproximadamente, las delegaciones acá en San Juan no estaban atendiendo al público entonces que por ahí era un lugar de punto de reunión a veces era la visita permanente en alguna de las compañías y donde por ahí te encontrás con los colegas, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que se extraña un poco hacer mucha vida de hogar o mucha vida más tranquila y bueno, y creo que esa relación ayuda a poder armar un mejor vínculo, se había empezado a hacer cosas importantes como nunca se había hecho una cena de fin de año donde pudiéramos invitar o tuvieran participación todos los los colegas de acá de la provincia, bueno, se hizo el año pasado no, el ante año pasado se hizo, creo que esas cosas venían dando sus resultados y bueno, lamentablemente en este 2019 eso no pudo suceder, fue virtual nada más que la despedida del año y bueno, donde ya un poco también algunos productores un poco acosados por cada una de las compañías a nivel Buenos Aires que todos estaban en sus hogares la gente de las compañías y te querían obligar a tener un Zoom casi todos los días entonces un poco ya la última instancia del año ya era bastante tediosa esa reunión nadie quería participar ya me encontrábamos quórum para hacer bueno y ahora estamos nosotros en enero temprano con esto con esto Zoom pero bueno queríamos tener ahí de primera mano del lugar de los hechos algunos comentarios de lo que había sido esto les agradecemos Virginia Lilianes y Carlos Castro colegas de San Juan por haber estado charlando hoy con nuestro programa un gusto y bueno nos veremos pronto si Dios quiere si Dios quiere muchas gracias y muy agradecido por acompañarte de San Juan si queremos queremos volver si Dios quiere todavía estamos terminando el viaje del año anterior tenemos que diagramar este pero seguramente pronto nos verán por ahí como para compartir y comer una punta de espada ¿no? bueno ahí estaremos entonces esta vez no fallamos gracias